¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Estamos en un nuevo video. Build Battle. Voy a estar ahí construyendo con Tomás cosas en el Minecraft y a ver cuál es mejor. Y creo que quedó bastante peor, así que... Quedó bastante peor, chicos. Código ETIAGO1 en la tienda de Fortnite y suscríbanse. Adiós. Pongo el piso. ¿Te estás grabando? Sí. Hola, amigos de YouTube. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Hello. Bueno, Thiago decidió agarrar la pala para grabarles dos videos. Espera, espera. No estaba la escena, amigos. Ya empecé muy mal, boludo. Ah, empezaste como el orto. Bien ahí, boludo. Ahí está. Ahora sí. Buen streamer, mejor creador de contenido, Thiago, boludo. ¿Qué sabe configurar? Hola, chicos. Tenemos que hacer una casa embrujada, chavales. Bueno, chavales, Thiago decidió agarrar la pala durante dos videos en el año. Así que nada, les va a dejar dos videos en el año. Uno de Build Battle y otro de Party Animals y después va a desaparecer hasta el 2025. Eso es todo, chavales. Tampoco la pavada, tampoco la pavada. Bueno, tenemos que empezar a hacer la casa embrujada. No sé si sabías. Sí, sí, creo que ahí viene que hacer una... Hacemos la Monster House. Y acá, ¿cómo ves este mismo pasto, boludo? Y sí, si por eso puse este pasto, boludo. Tenemos seis minutos, boludo. Sí, porque es más tiempo en dúo. Macabro, macabro. Ok, por lo que yo sabía, la Monster House tiene vallas, vallas. Y tiene... también tiene losas, la Monster House. Cuando yo la construí, la hacíamos con losas. Bueno, yo hago lo de las vallas y todo eso. Vos andas haciendo... Vos andas haciendo todo, no pasa nada, vos haces la boca, todo. La idea sería hacer la boca, la boca grande y que se vea solamente la parte de arriba de la casa, que no se vea toda la casa, ¿entendés? Pero es que no sé cómo hacerlo, amigo. Vos confía en mí, dejáte de llevar. Ok, yo me dejo llevar, yo me dejo llevar, dale. Vos tenés que fluir nomás. No te tenés que estresar con la construcción, tenés que fluir. Igual... no, 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 no queda bien, ¿eh? Si querés, los dientes lo hacemos terriblemente con una escalera. Sí, queda bien, boludo. No, 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 porque eso no van a ser los dientes. Vamos a hacer la casa normal cuando no está todavía enojada, ¿entendés? Estos minutos deberíamos tener cuando jugábamos las otras veces, boludo. Pero ¿por qué los pisos y la vamos a poner a la mitad, yo, pelotudo? Ya sé, amigo, pero la quiero rellenar porque cuando... porque acá... Ey, ¿sos pelotudo? Amigo, aprieto FF y perdés, boludo, ¿qué crees? Ey, ¿sos pelotudo? Bueno, se intentó. Los ojos tendrán que haber sido más grandes, no nos dimos cuenta. Boludo, teníamos que... teníamos que hacer el techo nomás, boludo. Era el techo y quedaba bien. ¿Y esto? ¿Dónde está? ¿Dónde está la casa embrujada, boludo? El concepto se fue a cualquier lado. ¿Sabes lo que nos faltó a nosotros? Aparte de... Rapidez, eficacia. Aparte. Teníamos que hacer los ojos más grandes, teníamos que hacer la lengua saliendo de la puerta, teníamos que hacer un par de cosas que nos faltaron. No, bro, porque estaba en el modo normal la casa, ¿entendés? La estábamos construyendo normal. Como si se estuviese por enojar, ¿entendés? Amigo, ¿qué demonios, boludo? Yo no te puedo creer que lo botan en... Amigo, la gente se está trolleando, boludo. Mirá si nos hubiéramos matado en hacer la casa al terminarla y que quede épica y ganaba eso, boludo. Tipo, ¿qué demonios, boludo? Momia. Momia. Una momia. Mirá, lo que... La idea que propongo es hacer una lápida. Una lápida con una momia adentro. Con una lápida, no. No sé, sería un ataúd. Bro, bro, la de arenisca. Así queda como la... ¿Entendés? No damos una lápida. La momia en el piso, la momia en el piso, bro. No damos una lápida, boludo. Va a ser más... Sí, para mí es clave, boludo, la cosa de la... La momia en el piso, casi. ¿Con lana, a lo mejor? No sé. Queda medio horrible, me parece. Pero... Y... Sí, porque no hay lana gastada. Está la lana blanca. Y... Va a quedar... Va a quedar un poco más afable. Amigo, para mí es... Barra lobby y nos vamos a... Nos dos juntos, boludo. Pero tan te estresó hacer una momia. El próximo dibujo... Tenemos que arrancar al palo, boludo. Así tenemos tiempo para perfeccionarlo más tarde, ¿entendés? ¿Cuál es? ¿Qué es un whale? ¿Qué es un whale? A mí también me parece en inglés, boludo. Ah, una valle... Una orca. Lo que podríamos hacer, tipo, es poner el agua y la cola saliendo, pero no hacer la ballena entera. Tipo, la cola que esté saliendo y la... Solo la cola gigante, ¿no? La cola gigante y la cabeza que se esté asomando, ¿no? Así. Porque si somos todo cuerpo, está medio complicado, boludo. Pero las ballenas no son azules, boludo. Mirá, vos buscabas una foto de una ballena. Puse ballenas. Pero, ¿cómo creas? Son blancas. ¿Qué la hace marrona la ballena, boludo? Son blancas. ¿Qué la hace marrona la ballena, boludo? Parece una sirena, boludo. Pero, pero, boludo, las ballenas tienen esa cola. ¿Cómo simulamos el chorro? El chorro, fácil. Con alguna... Con una fogata o algo así. De aire a RNPC del chavo. No, algo que tire humo para arriba o algo así. Partículas de agua, si querés. No. Sí, puede ser. ¿Ahí? ¿Por ejemplo? Pero sí, pero tiene que salir de acá abajo para arriba. Sí, sí, ahí está perfecto. Me sigue disgustando, boludo. No, a mí me disgusta la parte de acá que no hay nada, boludo. ¿Sabes con el problema de la cola? Que ya lo detecté. Que la cola está muy abrida. Parece una sirena. Y vosotros tendrías que estar más juntos para allá. No, pero la hacemos más gruesa nomás. Y ya está. Sí, hagámosla más gruesa. Porque está muy, muy, pero, pero, ojo, ojo, muy, muy sirena. A ver, si le pongo hasta así, así, ahí está. Ahí queda más ballena. Ahí, ahí. Ahí queda más ballena ya. Ahí me gustó mucho más. Ok. Bueno, ahora tenemos que perfeccionar más. Sí, no me disgusta, la verdad. Creo que está bastante bien. Mirá, hacemos así, hacemos así. Es una... Imagina. Bueno, igual zafa. A ver, se entiende el concepto. El concepto está piola. La verdad, está bien elaborado. Quizás si hubiéramos hecho la ballena al completo hubiera sido más piola todavía, pero bueno. Y para que una cosa cerra en el aire y que salpique agua, olo. Pero dale. Pero bueno, espero que se entienda el concepto. Igual creo que la cola y el lomo no se cuidan. Es muy buena, ¿eh? Muy, muy buena. Una ballena pero humana. Pero esto que son pulpos son. ¿Qué es esto? Y es una ballena pero violeta, boludo. No, no me gusta, no me gusta. Ok, esto me encanta. Y acá mataron a la ballena, boludo. La mataron a la ballena. La quemaron viva. Esto que es una ballena voladora, boludo. No, porque está simulando que está en el agua, boludo. No, es que... Y está bastante... Yo le voy a poner good, le puse. Oh, yo no le puse nada, boludo. Esta está increíble, amigo. Esta es la mejor ballena de todas, la verdad. ¿Sabes qué no nos cuadró bien? Que el lomo... Mira, esta es una orca. Super pup. Esto es un barco. El Titanic es esto, boludo. Los ojos, los ojos. Los ojos. Los ojos de esto te dan miedo. Chua, no. Están re vividos en este servidor de perro, boludo. Y está bastante vivido. Y la ballena igual no la vi, así que no le hago... Ah, está abajo. Bueno, le voy a dar un bueno, boludo. Che, no, al mío no, a la moña palo, boludo. Yo la viven a cagar. Yo pensé que el mío iba a estar re piola y de nada, veo estas cosas y me deprimo, boludo. Pero, boludo, esto no es una ballena. ¿Dónde viene una ballena? Sí, mirá. ¿No ves que está como doblando la ballena, boludo? No, boludo, es una verba. Bueno, esto sí fue lo peor que mi vida. Es un hipopótamo. Esto es un hipopótamo, boludo. Esto es una ballena. Ah, el barco, boludo. Le voy a dar un ok. Me simpatiza igual, le voy a dar un ok. Sí, sí, es un ok. La verdad es que la había dibujado bastante bien. A ver, estaba bien dibujada, la verdad. O sea, está bien. O sea... ¿Ves que hicieron como el piso? Lo hicieron como si fuera como que está ahí en... Ok, hacemos una pared con un agujero y adentro hay una rata. Como Tommy Sherry. Una pared enorme, tipo onda enorme. Ok. Enorme así. Tipo, enorme. Así. Y hay una puertita acá, chiquitita. Bueno, chiquitita no va a ser grande. Tipo, y adentro está la ratita. La ratita la ponemos adentro con un queso en la mano o algo así. Ok, pero hay que poner... Hay que poner... Hay que hacer fondo oscuro. Tipo, ¿entendés lo que voy? Para que tenga un fondo como de hueva. Hay que hacerle la oscuridad. Tipo... Hay que agarrar, tipo, block of coal. Esto de acá. Y tipo, ponerlo así como que es... El agujero. Pero bueno, primero dibujemos la rata y después le hacemos el coso. ¡El techo, el techo! Hay que hacerlo rápido. Pero cuanto más rápido lo hago, más bajo presión estoy. Uy, boludo, te ocupaste de la otra mitad y activé el turbo. Activé el nitro, nitro. Ok, pero... Partícula de... ¿Partícula de qué? De... De esto, por ejemplo. ¿De comer? No, no hay. Ahí. Ahí está. ¿Qué es eso? ¿Pero por qué quedó tan arriba? ¿Por qué quedó tan arriba? Tenía que quedar más abajo, amigo. Ese fue, la rey cagó. Bueno, ves, así... Una rata así está piola también. Con esos colores. Está muy piola, la verdad. Zafa, pero... Sí, zafa. Y esta es la mejor. Y esta es la mejor, porque está dentro de un agujerito. Está piola. Sí, esta es la mejor. No está tan mal. Uy, amigo, ¿qué? Yo le voy a poner un gud también a este. Hizo el chefcito, boludo. Yo creo que gana el chefcito, eh. Estaba encima de una pizza, ¿entendés? Este me encantó, eh. Literalmente, este sí tiene que ir bañadísimo. Bañenlo, boludo. ¿Qué hizo el coso de One Piece ahí? No sé qué flasheó el tabú chabón ese, boludo. Flasheó pasteles, eh. Bueno, este hizo lo mismo que nosotros, pero similar. Está como en una alcantarilla. Sí, era obvio, era obvio. Venga, no. Era muy obvio. Sí, sí, boludo. Sexto lugar. Bueno, ni tan mal. Espada. Sword, una espada. Eh, ¿qué podemos hacer? I don't know. ¿La típica espada en una piedra enorme, en una montaña enorme? Hay que hacerlo inmenso, boludo. Aprovechar los seis minutos para hacerlo enorme, boludo. Tipo, así como lo estoy haciendo yo. Pará, pará, pará. No, no, pará. Te estás yendo a mí. Así de grande. Así de grande, bro. Listo. Acá empezamos a hacer el cuadrado del coso y yo... Sí, tiene sensimétrico. Y yo voy a tapar las cosas acá para que no estén... Va a andar rellenando las imperfecciones. Pará, y le hacemos bloque de diamante, ¿o no? Tipo así. Sí, la tenemos que hacer bien gruesa. Como diarga. Y bien gruesa. No tanto el mango. Ahí está, ahí, está, ahí. Ahí está, ahí. Dejalo así, dejalo así. Así como está. Bueno. ¿Qué está, verga? Pasa que nos concentramos tanto en hacer la cosa de ahí y no hicimos la espada, que era lo importante, boludo. No, mirá este, boludo. Esta espada que teníamos que hacer, amigo. Que era una espada, sí, se veía que era re pico, se hicimos una espada así. Sí, boludo, pero no llegábamos, boludo. No, boludo. No. No, no, no. No hay chance. Seamos mucho bajos. Nosotros teníamos buena base, pero nos faltó la espada del otro, del que dibujó lo otro. Esta espada está peorada, ¿eh? Porque le hizo bien el mango, le hizo bien la parte de acá, le hizo bien en la cosa. Es que nosotros le hicimos muy gorda a la espada, boludo. No hay chance que ganemos. Ganan el de la espada dorada, el primero que vimos. Uh, esta espada también estaba cheta para hacer. Esta espada está peorada, ¿eh? De hecho, qué vale, le voy a poner un buen. Uy, le puse un pub sin querer. Perdón, no soy resentido. Amigo, ¿qué onda? Están dibujando cuatro personas a la vez, boludo. Es un dragón, literalmente, no hay chance, ¿verdad? Amigo, no hay chance. Literalmente era un puto dragón. Es que la gente tiene tan buenas ideas en este juego de mierda. Y, boludo, si vos te voy a poner a pensar lo que menos le costó la espada. O sea, porque es solamente alta y está bien diseñada nada más. A lo mejor le costó un minuto en hacer la espada. Le costó más el dragón ese que otra cosa. Espero que les haya gustado el video. Si es así, denle like, suscríbanse. Y código ETIA1 en la tienda de Fortnite. Yo creo que quedó bastante piola. Y así que eso. Los quiero, guacho. Tomen agua.